Cuando tiene sentido el hacer y no solo el publicar se siente el compromiso y en este caso Ian está haciendo una labor muy, muy, muy necesaria y para poder reconectarnos como humanidad hay alguien que la tiene que hacer y no la puede hacer solo. Así que ver nuestros problemas e intentar buscar soluciones más globales sí tiene un tremendo valor toda esta actividad la cual contenga por medio un compromiso real. Es lo que estamos necesitando y no más comida chatarra. Creo que la idea es activar y hacer visibles estos trazos de memoria que conectan simbólicamente la vía íntima, la vía pública, la vía comunitaria en determinado lugar. Esto hace que el encuentro del arte contemporáneo en la calle se cree de forma más bien natural. Hay un relato visual ahí de una ciudad. Algo pasa. El mar en sí siempre tenía un rol súper importante en mi vida. Soy de una isla que se llama Chiloé, hacia el sur de Chile. Entonces es desde ahí desde donde desarrollamos todo nuestro mundo mítico. Cómo se crea y origina nuestro archipiélago. Hasta la mitología que reviste nuestra identidad. Todo está permeado siempre por el mar. Este es el mismo mar que dio resguardo y conocimiento a nuestro antepasado, el que hoy aún nos cobija. Lo que cambia en esta colaboración, la percepción hacia el mar es que siento que estamos todos como humanidad en una gran isla llamada Tierra. Tierra del Medio P mundo. Tierra del Medio. Tierra del Medio. Tierra del Medio. Ravido del Medio. Gracias por ver el video.